Tenemos aquí... Balas de revólver, perfecto, ahora solo nos falta un revólver Jeringas y piezas, genial Muy bien Perfecto, pues fuera Ahí nos hace falta soldador, o sea que no podemos hacer nada, vale Bueno, pues después de este paseito por toda la zona Vamos a ir a la zona... Valga la redundancia, vamos a bajar aquí A la zona del ascensor Un sintonizador de acceso Estaba intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados, se arregla fácil Ah, por eso se chinaba ella, sal Tengo que encontrar una célula de datos Vale Nuevo objetivo, encuentra una célula de datos para reparar el sintonizador Vale, pues yo diría que no está en esta planta Cuidadito, cuidadito, cuidadito Tres y uno, eh Buah Vale, hay uno Tres, uff A ver cómo funciona esto ¿Esto los hacéis allí, o qué? Vale, hay uno ahí, eh Venga, alguien nos ayudará Hay uno aquí Bien, 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 bien Vámonos, vámonos, vámonos No podemos coger eso, no Vámonos, vámonos, vámonos Estamos hechos polvo No, lo siguiente Hechos polvos, no, lo siguiente Puedo crear Sí Sí Vale Quiero fabricar más Quiero fabricar más No tengo jeringa Estamos tocadísimos, eh Con un tiro, eh Con un disparo Creo que se fue hacia abajo Venga Yo por ahí no voy Ni hablar Tiene tu herramienta Si no funcionaba Busquemos otra manera de subir Llevamos demasiado tiempo aquí Vale No bajan, creo, eh Creo que no bajan Vale No, parece que no Uf, perfecto Qué miedito, tío Qué miedito Eso sí El amigo Vaya herramienta Qué demonios Qué demonios pasa Vale, vamos a tranquilizarnos un poco Vale, vamos a tranquilizarnos un poco Vale, aquí tenemos que buscar una célula de datos de asistencia técnica Vale, es en esta zona Bien Tranquilamente, eh Qué buena La herramienta, eh Uf Bien, creo que hay un punto de guardado Exacto Vemos que hay por aquí Oh Bien 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 Me encanta Me encanta Perfecto Por lo menos me siento un pelín más seguro Pero poca cosa Pero poca cosa Por no decir nada Uf, vamos a guardar Sí, sí Vamos a guardar Vamos a guardar ya Sí Por favor Vale Gracias Por aquí por encima no hay nada más Sí Tarjeta de acceso Poca potencia No tiene energía esta terminal Esta está cerrada Ah, usar la tarjeta Bien, bien Oh Qué bueno Vamos a dejarlo aquí cerrado por si acaso Vamos a mirar un poco la sala Vale, es aquí, eh Sí Es aquí, es aquí Venga, un poco de tranquilidad, eh Qué mal rollo el encontronazo con esta gente, tío Pero es que encima Oh Vale, una placa identificativa Pues pensé yo que iba a haber algo más Pero Mi gozo en un pozo, eh Ya os lo digo Uf Ya vi al amigo Ya vi al fondo Lo vi, lo vi Vale Componente adhesivo Sensor No, no Hay cosillas Esto está vacío completamente Bueno, anda Nuestro primero encontronazo Tirando de herramienta Como tiene que ser Vale, Sebastopol Archivo de trabajo Oh, Dios El registro de vuelo Del anostromo La caja negra Básicamente ¿Qué? No hay datos Está dañados Está dañados, tío Los datos No, 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 no No me gusta nada esto, tío ¿Y esto qué? Vamos, 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 vamos Dios, 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 Dios Tengo que seguir con aquello Tengo que seguir con aquello Con esto, con esto, con esto Con esto No, ¿por qué? Ahí está La célula Vale Sintonizar el acceso Acceso de nivel 1 Disponible Piratea el ascensor Que va a Saxon Communications Bien Pensé que iba a haber una salida Me pone súper nervioso, tío Este maldito Esta maldita alarma Probemos la cosa esta Vale Sintoniza con LS En serio, tío Yo que sé qué código es Código incorrecto ¿En serio? Voy a esperar a que acabe la... A lo mejor me da el código cuando termine Que supongo que será lo que pase No, tío Probemos la cosa esta Ah, es el dibujo de arriba Vale, tío Este Vale, vale, vale Vale, vale No me había fijado En serio Vale, y es este ¡No! ¡El de al lado! Vale Es que me pone nervioso, tío Me pongo tenso En serio Vale, este Este Y Este Vale Entre que lo tarde a pillar Y que luego me pongo tenso con la música Con el sonido de la alarma Vale, vale, vale Vale Fuera Fuera, 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 fuera Había puesto el cierre manual, eh Bien, bien, bien La alarma La alarma se quita Perfecto Venga Vamos a tratar de Hacerlo de nuevo Vale Es Esta 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 Está chulo, eh El sistema este, tío Está muy chulo Bien Vamos, ¿qué tenemos por aquí? Betonador ¿Qué hay aquí? Componente, batería linterna Vale, esto está lleno completamente Otra tarjeta ¿Qué pasa? No se para el marescal, Weitz Soy Porter De asistencia técnica A ver En este registro de vuelo No hay nada, Weitz Sabe Dios Cuántos acuerdos de confidencialidad Hemos violado para nada Nada excepto el logo De la Weyland-Yutani Y un archivo vacío Estas cosas Las fabrican para durar Así que O alguien a bordo de La Nostromo Hizo que el ordenador central Lo borrara O los datos Han sufrido daños Antes de llegar aquí ¿Podrías explicarme Por qué corría tanta prisa esto? Ya veis La caja negra La caja negra Está completamente vacía Alguien la borró desde dentro Yo diría Entra, entra, entra 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 Lo oí, tío Es que lo oí No parece que haya nada, tío Que os estaba comentando Que lo de la caja negra Si alguien lo borró De la propia Nostromo Tuvo que ser as Vamos, seguro No hay otra Tuvo que ser as Granada cegadora Has conseguido un esquema Vale Granada cegadora ¿Qué necesitamos? Un detonador Un sensor Y componente adhesivo Vale Explosivo no letal Que detone al impactar Y a todo Cualquiera que se encuentre cerca Y ciega a los que lo miren En el momento de la detonación No afecta tanto A los sintéticos Pero se investigarán El ruido que ha habido Se ha producido Como dispositivo modificado De proximidad Puede ser colocado Como una trampa Que se activará Con los enemigos cerca Que chulo, tío Venga Bien Perfecto Si, si, si Una jeringuilla Aquí no hay nada más Os juro que antes Apostaría mi brazo derecho A que lo oí Tío, es que lo oí Por si acaso Encontramos ahí A los amiguetes De antes Parece que está tranquila De momento Esta taquilla Antes estaba abierta Vamos a guardar Pero ya Vamos a guardar Pero ya Si, bien Vale Nuestro siguiente paso Nuestro siguiente paso Es piratear El ascensor Que va Siglo en communication Vale Bien Vale Vale Esto me marca Me marca algo Por aquí, tío Pero no sé dónde Dentro de las taquillas Encontras cosas No Entonces Es que no sé dónde Me lo marca, tío Ni idea ¿No ves cómo me marca Un objeto? Es un objeto, ¿no? Objeto, herramienta, arma Ni idea Ni idea ¿No? Vale Lo que faltaba Desactiva el cierre De seguridad Pirete el ascensor Que va seguido En communications Vale Esta parte está cerrada Esta también Esta zona Vamos a usar el sintonizador Vale Vale Y la tenemos Es esta Es esta Y es esta Bien Vale Vamos a la terminal A ver qué nos cuenta Sebastolink Es que me hace gracia Me hace mucha gracia Vale Archivos Personal Para W Porter Terminales de Sebastopol Jefe La buena noticia Es que llevo archivado El 80% del sistema interno De correos de Sebastopol Con vistas al cierre Ya está desconectado Del Apolo Pero he dejado activado El sistema básico de mensajes Para la gente que queda aquí La buena noticia Es que quien quiera Que instalar otro Escatimó en gastos De hardware Y ha habido fugas He puesto a Mike Tanaka Con ello Es el archivista especialista En que llamamos Y creo que sabe lo que se hace Pensé que querrías Estar informado De todo esto Franco Compartida Un hito del progreso Número uno Sebastopol Un hito del progreso Por Julia Jones La desolación del aislamiento La estación espacial Que nadie quiere Es gestionada Por una compañía olvidada Sebastopol Es un lugar de mala muerte La población Se ha reducido A la décima parte De su capacidad Los muelles de ataque Están desiertos Y todos los negocios Tienen echado el cierre Hace tiempo que Sigson No recibe pedidos De sus genocos androides Y el sistema principal De gobierno de la estación Apolo Falla a menudo Que ha provocado esta situación Y lo más importante aún ¿A dónde han ido Todos los miles de millones De inversores? Soy Julia Jones Hay un archivo de audio No está Sistemas tampoco Bien No sé por qué A mí Que esto Me lo estoy pasando Aquí de rositas Y esto me parece Que me va a pagar factura Me va a pasar factura Vuelve a venir Voy demasiado de tranquillo Por aquí Vale Balas Genial Etanol Etanol Estamos al top Tengo que quitar El cierre de seguridad No sé exactamente Dónde tengo que ir Ah Querido amigo Vale, vale, vale Aquí estás Vamos a quitar la abrazadera Bien Perfecto Izquierda Esto es exactamente Por donde acabemos de venir Sí Esto no tiene descontaminación Esto no tiene corriente Tío Pírate el ascensor Que básico son Communications Es No es aquí Es aquí Es aquí Bien Qué cojones No te muevas Joder No te muevas Joder Es impresionante 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 Tío Dejadme entrar Dejadme entrar aquí Por favor Un perfecto organismo Señores Caballeros Damas Señoras Les presento Al seno morfo Una máquina Una máquina perfecta Una máquina perfecta Un organismo hecho Para sobrevivir La máquina de matar Perfecta Vale Hizo una genial entrada Eso sí que es una entrada Y el resto de tonterías Señor El diseño es increíble Es una pasada Vale ¿Esto dónde llega? No tengo ni idea Genial Sí, sí Perfecto Vale Bien Topa a mí Topa a mí Te oigo Te oigo Maldito cabrón Te oigo Te oigo No andes de pie No andes de pie Ripley No andes de pie Esta parte está cerrada Tengo que subir Esto es el ascensor Sí Tengo que subir A la planta de arriba Sí Sí, sí Bueno En realidad es esta planta Pero tengo que subir arriba Y bajar Sin ninguna prisa Ninguna prisa Por favor La sensación de mal rollo Es brutal Brutal La sensación de mal rollo Es brutal Mira tío La Sebastopol Es impresionante Impresionante Podría habernos hecho El favor El amiguete Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Vale Eso iba a decir ¿Quién sale aquí? ¿Quién sale aquí? ¿Quién sale ahora? Vale Sonaba abajo O sea que si Ah, puedo buscar en él Qué bueno Se le cayó el arma aquí Me parecía que estaban abajo Entonces vamos a echar un vistazo Desde arriba Vale Ahí veo un cadáver Veo un cadáver solamente Y me pareció que oí Que era un hombre El que sonora un hombre Pero había una mujer Creo que eran tres hombres y una mujer Si no recuerdo mal No veo a nadie más No veo nada ¿Qué cojones sonó, tío? Buah Dios Falta uno Muy terrible Ya Vámonos 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 Vamos 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 Vámonos de aquí, tío Vámonos de aquí ya Comienza la caza Bueno Ahora sí que lo vimos ya Cara a cara de verdad Mira Cora Un saludo para Cora Ahora sí que nos encontramos Con el alien Cara a cara Por cierto el diseño es increíble Increíble La sensación de agobio es continua Muy bueno Muy bueno Me parece una pasada Sinceramente Me parece una pasada Eso sí, le vuelvo a decir Que hay que ir muy tranquilo Muchísimo Muchísimo Vale más ir lento Tranquilo Y aunque Da igual Echar tu tiempo Merece mucho la pena Encima es más Este juego lo disfrutas Aparte lo que disfrutas más Es como se tiene que jugar Sin lugar a dudas No hay otra forma de jugarlo Si vas demasiado a lo loco O vas demasiado adelante Lo acabas pagando Vamos Seguro Lo acabas pagando Pero me parece una delicia Me parece una delicia Y eso que yo soy bastante malo Jugando a este tipo de juegos No creáis Bienvenido a Six Zone Communications Por favor inscríbase en recepción ¿Qué coña? Es un androide tío Es un sintético Hostia, qué mal rollo tío Hostia, qué mal rollo tío Qué mal rollo Qué mal rollo Este Modelo As La vida transcurre deprisa Y es fácil sentirse abrumado Aquí en Six Zone Deseamos una comunicación sin fronteras Queremos conectar a las personas Allá donde estén Para ello Qué mejor que un servidor Apolo que module Distribuya y centralice Todas las comunicaciones Apolo Está hablando de Apolo Un solo mensaje De que le llegara a su destinatario Cuidamos los pequeños detalles De sus proyectos Más ambiciosos ¿Aquí qué tenemos? Vamos a echar un estacillo Pacta, recarga Piezas Vale ¿Qué es eso? Hay una caja Y eso parece Mesas de trabajo Consolas Pero bueno Algo interesante habrá dentro ahí Cuando tienes La oportunidad de Restablecer la corriente Vale Androides amigos Tío Es que encima con recochineo Las encuestas muestran Que nuestros clientes Pueden llegar a sentirse incómodos Tratando con avanzados androides Casi humanos Los androides amigos de Six Zone Son inconfundibles Para que siempre sepa Con quién trata Esté tranquilo Es una promesa de Six Zone Su tranquilidad Es nuestra prioridad Acabais de verlo Sí Yo también Esto es enorme Vale Vale, vale, vale Mira qué chulo Son las tarjetas Que vamos encontrando Vale Qué chulo Coleccionables Básicamente Vamos a ir por este lado Derecho No sé por qué Me siento más cómodo Por aquí Por esta zona Más baja Que por el pasillo central De ese Chorrada mía Seguramente Esta zona Necesito el soldador Pero como el comer Está todo cerrado Porque no tengo el soldador Lo siento Debo llevar todos los videos Con una cara de estreñido Oye Oye ¿Vas de buen rollo o qué? Puede confiar en nuestros androides amigo Siempre cerca Listos para ayudarme Trabajando para usted Nuestros sintéticos Están diseñados Con la sencillez en mente Ni simulaciones emocionales Ni características vitales reales Ellos solo trabajan Para usted Para que pueda vivir su vida Sin más preocupaciones Tarjeta de acceso Androides amigo Brillantemente simples Simplemente brillantes Uf Qué mal rollo dan estos androides Tío Pero muchísimo Con esa cara sin forma Todos Hostia que mal reedáis Bicharracos No me mires tío Uf Me da igual lo que me aconsejes tú Un montón de plástico Vale Creo que es Es aquí Es aquí Estamos muy cerca Muy cerca Simplemente necesitamos entrar Pero está todo completamente cerrado Todo Absolutamente Cerrado Necesitamos ahí otro soldador Aquí no vamos a poder entrar Vale Una bengala Bien Pack de recarga Al máximo Poca potencia Un sensor Que está también al máximo Vamos a mirar Vale Vamos a gastar Detonador Sensor Componente adhesivo Vale Ahora puedo coger esto El pack de recarga no Esto no tenemos energía Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Mirad Mirad qué efecto más genial Se ha perdido Oye que te pires No Ningún problema Mirad qué efecto más genial El de Sacas el aparato Mirad Y ese desenfoque Del fondo Es brutal El efecto gráfico Encima vibra El mando Cuando se acerca algo Genial 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 Vale Coger todos Vale Pues nada Si no puedo coger más Nos vamos Es una pasada Hombre Ahora ya tenemos Terminado el acceso Vale Vale Personal Control de la puerta Hugh Se ha puesto un cierre manual A la puerta que va al piso de arriba No quiero ningún accidente Hasta que sepamos que está casando aquí El jefe Error Archivo dañado Compartida Nuestro manifiesto Publicado por primera vez En Age of Six O Sixon Febrero de 2115 No queremos mostrarle un mundo nuevo Queremos descubrirlo con usted En Sixon Enfocamos cada proyecto de investigación Cada descubrimiento Y cada novedad tecnológica En la creación de aplicaciones Que pueden ayudarle a usted Unas a nosotros En este viaje Juntos por el mañana Juntos por el mañana El viaje de Sixon Al espacio colonial La historia oficial Por Sebastian Sieg Publicado por primera vez En Age of Sixon Nuestros orígenes espaciales En 2034 cambió todo Con el advencimiento De los viajes hiperlumínicos Sixon Que hasta ese momento Aún se llamaba Six and song Inició su andadura Hacia el éxito La carrera por colonizar el espacio Cobró fuerza Y gracias a la dirección De nuestro fundador Yosian Sieg Nuestra compañía Se encontraba lista Para afrontar Los retos del futuro Six and song Construía los componentes Con los que las naves Fueron capaces De extender el espacio colonial Más allá de la tierra Como recoge la historia William Corp Fue reciente A compartir su tecnología Hiperlumínica Con otras corporaciones Fue reticente Por suerte Yosian Sieg Estaba dispuesto Especular Innovar Y producir Sin Sieg Gansong El espacio Ahora sería Totalmente Diferente Marí El mismo tipo Que iba a decir Vale Haces Elimina Exacto Elimina El El tema de la puerta Yo voy con mi revólver Más feliz que un 8 En serio Es que vas Por lo menos No parece que haya nada Cuidadito Me acaba de vibrar el mando Oh Un punto de guardado Un jodido punto de guardado De verdad En serio Uff Si vamos a guardar Por favor Vamos a guardar Y gente Vamos a dejar el capítulo De Alien Isolation Justamente aquí En estos primeros minutos Después de llevar No sé Un par de horas Dos Dos horas y pico Jugadas Puedo decir Que personalmente Me parece Un juegaz Con todas las letras Dejando completamente fuera El tema de que Me gusta la cineficidad Me gusta la saga Alien Me parece una auténtica Maravilla A nivel técnico Pero sobre todo A nivel de albería Y sobre todo Lo disfrutarán más Aquel que haya visto La película Y la haya gustado Entonces realmente Si que disfrutaréis De verdad De este Alien Isolation Yo siempre dije Que este juego Desde los primeros Primero momento Yo creo que es un juego Hecho realmente Para los fans Para la gente Fans o seguidores O los que le gustan La saga Alien Yo realmente creo Que son los que Realmente disfrutarán Este juego Pero por supuesto Este juego Para jugar A cualquiera Vuelvo a repetir Que creo que No puede ser un juego Para todo el mundo El que busque Hacia más directa Pues se va a llevar Un chasco Pero al que Lo disfrute Chapo De verdad Y os lo dice alguien Que yo no soy Mucho de jugar Estos juegos Porque soy bastante malo Pero se disfruta Se disfruta Una burrada Y moriré Moriré 80.000 veces Pero moriré Con una sonrisa O sea que lo dicho Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Like y favorito Si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Y nos vemos De nuevo En la Sebastopol Saludos para todos Paz Cuidaos